Como organización no lucrativa queremos recalcar el trabajo voluntario realizado durante estos años, 27 años, y dar las gracias a todas las personas que directa o indirectamente han ayudado a que esto sea y siga siendo posible. Os deseamos unas fiestas llenas de alegría, sin ningún tipo de apreción, disfrutando de nuestro pueblo y nuestra gente. Vamos a llenar entre todas y todos el pueblo de mil colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!